Música Me levanto y cojo el pastel Mis buenos días dentro de un librito de OCB Me huele a café en el aire, tampoco es tan tarde Controlo mi teléfono por si pasa a buscarme Pero se retrasa Así que mejor voy a disfrutar desayunando en la terraza Mi taza echando humo y estos joyeres también Estos labios que consumo terminan manchados de miel El sol me ciega, mi mente vuela Llevo su paz entre mis venas, mamá, aunque te duela Y eso me ayuda a entender las cosas de mejor manera Tarde en esta esfera, cualquiera se desespera Y ya no es broma, mi flow es goma Pruébalo y te asoma Tu mente es el croma De carrera que hasta los coraz tome tío en mi pompa Pa' crearos esta línea y no hay misil que los rompa Si, libera mi alma y me alimenta la armonía Bienvenido al pensamiento más profundo de este día Y esta vuelo, crecí tocando el cielo Con hielo en el cuello y ya verás como entra suave y fría Con destello, fin de fuego, huye a la fobia y Mr. I, a song Dime nene, ¿quiénes tienen nuestros low flow? Perdóname que me guste dando el vacilón Con calma, light this up, y disfruten del show Sigo vivo y respirando de este aire Inspira mi música Buscando una salida en este mundo de mentiras Bien chilling por las nubes, planeando bien arriba Sigo vivo y respirando de este aire Inspira mi música Hincha tus pulmones, vacíalos en forma de canciones Poco a poco recupero mis sentidos Donde pondré a hiela piedra de vistrarme medio kilo Quiero ducha y echa humo Salir de estos muros, croissanes y unos zumos Hacerse un porro alguno Uno de esos rubios polen fresco, arabesco Que calme las penurias que padezco No quiero arena del desierto que se queda entre los dedos Pedirle a los mechier otro deseo Acoplao mi asiento, rodándome un cigarro pa' entrar en cuerpo Rapeando encima de lo que haya puesto No estamos ready después de esto Cuéntame lo que haya Subo las persianas divisando días de plaña Busco las palabras en una ducha mañanera Mis canciones son historias de una vida pasajera Espérate un momento, estamos disfrutando Yo vivo del cuento y ellos viven molestando Los corazones están volando por el cielo Busquen nuevos las alturas porque remontamos el vuelo Hoy los voy calando, cada vez más claro No merecen foco, no me asustan sus disparos Bajo al parque tranquilito en la mañana Voy en busca del muriana Despliego mis alas La vida sigue así de suave Seguimos con tres euros en el bolsillo Sin ver a nadie quien nos pare Sigo vivo y respirando desde el aire Inspira mi música Buscando una salida en este mundo de mentiras Bien chilling por las nubes, planeando bien arriba Sigo vivo y respirando desde el aire Inspira mi música Oo, Oo, Oo,星, Oo, 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 Oo Hincha tus pulmones Vacía los en forma de canciones Sigo vivo y respirando desde el aire Inspira mi música Oo, Oo, Georgia, Oo, 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 sû, Coca, Newman, draußen, 같아서 Been chilling por las nubes, planeando bien arriba Sigo vivo y respirando desde el aire Inspira mi música Oo, 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 Oo hincha tus pulmones, vacíalos en forma de canciones. Me levanto y cojo el papel, mis buenos días dentro de un librito de OCB, no huele a café en el aire, tampoco es tan tarde, controlo mi teléfono por si pasa a buscarme, pero se retrasa, así que mejor voy a disfrutar, desayunando en la terraza, mi taza echando humo y estos bolleres también, estos labios que consumo terminan manchados de miel, el sol me ciega, mi mente vuela, llevo su paz entre mis venas, mamá aunque te duela. Y eso me hace.